hola que tal amigos sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a ver algo sobre ddmat studio voy a tratar de reproducir el problema y poder enseñarles así pues realmente como fue que lo pude solucionar esto lo hago para que pues por si les llega a pasar lo mismo a ustedes pues sea un poco más más sencillo ya que pues a mí a mí me causó muchos problemas a lograr instalar esto porque no tan sólo era uno sino que pues tenía que usar varios programas y no había de otra así que bueno voy a enseñarles cómo podemos resolver el problema que cuando abrimos el 3d maps por ejemplo este muestra un cuadro de error que no podemos no podemos realizar el programa ya que no podemos ni realizar la activación del programa nada bueno lo voy a cerrar voy a intentar y volver a hacer que se genere ese problema y como bueno es un poco fácil porque copiar los archivos de la vez pasada así que yo creo que ese problema va a estar ahí voy a guardar mis archivos de activación voy a copiar los que puse en aquel momento yo creo que el problema tiene que estar ahí cuando lo iniciamos ahí está ese problema se genera la verdad es que no sé por qué porque como se dan cuenta el programa hace un momento entró bien al igual a que ya ves el programa entró bien lo estábamos usando y en algún momento el programa dio este error qué pasa entonces qué podemos hacer lo que vamos a hacer lo siguiente vamos a ir al disco local donde tenemos instalado el telemax vamos vamos a ir a una una carpeta oculta que se llama programa data y bueno para los que no lo tengan visible vamos a ir en vista opciones ver y aquí va a estar desactivado o sea que a ustedes no les va a salir esto van a ver así las cosas y no va a estar la carpeta vamos a ir en opciones nuevamente yo ahorita la voy a cambiar a mostrar pero aún así aunque ustedes le den ahí aceptar no va a mostrar nada así que vamos a desplazarnos un poco más abajo y vamos a quitar las palomitas a las casillas donde dice ocultar archivos protegidos en el sistema y ocultar unidades vacías esas dos yo la verdad es que yo quité todas porque porque me gusta que muestre la extensión estos archivos así que ustedes nada más le quitan esas dos para que puedan ver la carpeta oculta y es todo ahí vamos a ir a la carpeta de program data y vamos a buscar la carpeta de flexnet adentro van a estar esos tres archivos que son los que acabo de copiar ya está ese momento obviamente que pues el programa si como ustedes dan cuenta le damos a aceptar ahí se cierra no podemos hacer nada nos da ahí una leyenda pero igual le damos a aceptar y se cierra así que bueno lo que vamos a hacer va a ser eliminar esos tres archivos no nos permite porque está abierta alguna aplicación de autodex vamos a checar bien botón derecho administrador de tareas y ahí vamos a poder ver los programas que están ejecutando vamos a poder cerrar el programa que nos permite borrar este archivo todo lo que tenga que ver con autodex en este caso son los que no nos dejan ahora vamos a iniciar nuevamente el programa y ya nos debe permitir la activación ya está iniciando ahí y ya podemos activarlo ya le podemos dar activar y ingresar nuestros datos pues nada ya inicia el programa voy a volver a copiar yo mis archivos porque ahora ahora no sé si la verdad es que me va a permitir o ya ya ha vuelto a crear otros pero bueno no importa no pasa nada ya podemos entonces ya con esto ya podemos nosotros iniciar lo que sería la activación nuevamente yo vuelvo a poner mis archivos para ver si se queda la activación o se va porque no quiero volver a repetir los juegos de activación porque ya en muchos tutoriales ya sabemos muchísimo como podemos activarlo así que pues no creo que sea necesario mostrar todo eso simplemente les quería mostrar el problema que se generó y que como lo resolví espero que les haya ayudado no olviden darle like si les gustó el video y suscribirse al canal para ver más tutoriales como este bueno a mí no me deja así que voy a tener que activarlo otra vez y y y y y y y